Buenas tardes y bienvenidos a nuestro nuevo hogar que la Iglesia Católica nos ha entregado. Nos encontramos en nuestra nueva residencia. Aquí tenemos el Departamento de Comunicaciones, donde Pedro Muñoz está trabajando y comunicándose con todos los lugares que estamos movilizados a través del país. Aquí se encuentran Lucho Bernales, su hija, Cesario Hidalgo y su esposa. Tenemos una compañera que está un poco malita, Lupe, tiene problemas de calambres. Allá está Blanca Martínez, Aurorita Cornejo, Pedro Silva, Scarlett Matthews, nuestro gran poeta, Mario Labrín, mi profesor de ajedrez, Fernando Escalona, Santiago Quintanilla, Demachalí y su esposa. Aquí está otro miembro, es Víctor Meneses y su esposa Patricia Bravo. Bravo, Fernando Aravena y su esposa Verónica Ramírez, amable avendaño, un coterráneo de caletones, nos criamos juntos. Y aquí está su hija, Morelia Avendaño. Aquí en este lugar tenemos las aguas, el café, el té, que es el líquido que estamos consumiendo en estos 24 días de huelga de hambre. Hoy día se nos va a sumar nuevamente un compañero más. Ya pasaremos a hacer 17 los que vamos a estar en huelga de hambre. Estamos en este momento muy crucial para todos nosotros. 24 días de huelga de hambre no es fácil. No es fácil tanto para nosotros como para nuestra familia. Están en sufrimiento ellos que nos tienen que estar cuidando, trayendo el agua, el café, el té, la ropa, y la angustia de no tenerlos en nuestras casas. Pero nuestro espíritu de lucha está entero. Seguiremos luchando porque creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y no solamente para los expresos y presas políticas de Rancagua. Es para todos los expresos y presas políticas del país. Nosotros queremos el raspado de la olla. Nosotros queremos tener la dignidad para morirnos los últimos 100 metros que nos quedan al cementerio. Queremos ser capaces de morir con dignidad. Poder pagar la luz sin que nos corten el gas. Queremos tener ropa en nuestros cuerpos, zapatos en nuestros pies. Queremos tener comida en nuestras mesas. Y así poder mantener la dignidad para poder morirnos. Hasta este momento, el gobierno, con toda su capacidad, ha sido imposible lograr una buena negociación. No sabemos qué está esperando. La indemnización y la pensión es algo digno. No es una suma de dinero que sea por previsional. Este es un problema político. Y eso es lo que tiene que entender el gobierno. Nosotros estamos aquí en esta lucha por un problema político, no por un problema previsional. Cuando los empleados del gobierno entiendan esa situación, los que están en la negociación trabajando para esto, que entiendan que es un problema político, lo vamos a solucionar rápidamente. No quieren entenderlo. Nosotros tenemos la solidaridad nacional e internacional. Todos los puestos de huelga de hambre en este momento nos han respondido a nuestra petición que le hicimos al gobierno. Bueno, dijeron que era una propuesta clara y precisa y no han dado el respaldo para que la presentemos y la presentamos el día de ayer. Aún no tenemos respuesta. Hola amigos de Rancagua TV. Hoy nos encontramos en las dependencias de la catedral de la región de O'Higgins con la agrupación de expresos políticos de la región. Bueno, hoy nos estará contando y respondiendo todas las dudas que podamos tener don David Quintana. Don David, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría que nos cuente un poco cuál es su cargo acá y cuáles son los motivos de esta huelga de hambre. Mi cargo es... yo soy presidente de la agrupación de la sexta región. Y todo empezó el primero de diciembre cuando hicimos la primera huelga de hambre, que duró 27 horas. Después de una conexión con Juan Pablo Letelier, logramos tomar contacto con Jimena Rincón para que nos recibiera y nos pudieran atender. Era la primera vez que el gobierno se dignaba, cualquier gobierno de los 26 años de gobierno, a atendernos. Ese día decidimos parar nuestra huelga porque teníamos una reunión el día jueves 9 de diciembre, que en principio iba a ser en la moneda, pero después la cambiaron al Congreso porque ella tenía que ir a presentar unos proyectos de ley. En ese día, el día 9 de diciembre, nosotros presentamos nuestra petición, que es nivelación de la pensión Vález con la pensión RETI y la indemnización por prisión y tortura. Ahora, tratados que Chile ya tiene firmado de antes. La ministra Jimena Rincón nos dijo que era muy bueno que presentáramos los problemas y a la vez presentáramos una solución. A ella le pareció que era factible y que se podía hacer rápidamente la nivelación de nuestra pensión. También se comprometió a darle una respuesta en 45 días para que hiciéramos una mesa tripartita donde íbamos a discutir la nivelación, la indemnización. En esa mesa tripartita estaría el Legislativo, el Ejecutivo y nosotros. Después no tuvimos nunca más, nunca más, una respuesta desde el Gobierno. Insistimos mandando correos, llamadas telefónicas que nunca fueron contestadas. Entregamos una carta a la Intendenta, a la Gobernadora en diferentes ocasiones y nunca obtuvimos respuesta. Hasta cuando el día 13 de abril decidimos que teníamos que empezar a retomar nuestra huelga de hambre. Mucha gente pensó que estos viejos locos no lo van a hacer, porque ya están muy viejos, están desgastados, no van a durar ni un día. Hoy llevamos 24 días y estamos dispuestos a dar nuestras vidas por recuperar la dignidad de todos nuestros compañeros y compañeras en este país que fueron tan besallados, pisados, torturados, violados. Tenemos indiferentes calamidades que tuvimos que vivir y no se nos ha recuperado nada. La tortura, la violación no tiene pago. No hay cantidad de dinero que nos pueda pagar todos los destrozos psicológicos, morales que se nos hicieron padecer. Perdimos también nuestro trabajo. Estamos pidiendo una cantidad ínfima. Yo trabajaba en el mineral del teniente. En todos estos 40 años ya habría podido ganar más de 150 millones de pesos, mucho más. Solamente con los bonos que le dan a los trabajadores del teniente. Yo tengo ahí más de 150 millones. Así que el gobierno tiene que entender. Nosotros no estamos amenazando el gobierno de Michel Bachelet. Esto es un problema de Estado. El Estado de Chile que usó la fuerza represiva para humillarnos, vejarnos, torturarnos y mandarnos después a algunos al exilio. Y otros relegados en diferentes partes del país, donde tuvieron que buscar una profesión nueva, porque la que tenían acá no la podían ejecutar. Señor David, usted está pidiendo una homologación de pensión. Sí. Ustedes hoy día actualmente, ¿qué pensión, con qué nombre reciben y cuánto es el monto? Nosotros recibimos la pensión Bachelet. La pensión Bachelet tiene tres escalafones. Uno que empieza en 159 mil pesos, que es para la gente menor de 70 años. El otro que está en 168, que es para los de 70 a 75. Y el otro que tiene 178 mil con 135 pesos, que es los mayores de 75 años. Hoy día ustedes son una agrupación que tiene bastante fuerza. El estar acá, todos ustedes, solicitando y teniendo peticiones, colocando en riesgo su vida, me parece una fuerza increíble. Pero también nos gustaría saber si es que otras agrupaciones de otras regiones del país, que también sufrieron quizás lo mismo que ustedes, tienen apoyo de parte de ellos, ustedes. Tenemos en este momento 27 ciudades que están movilizadas igual que nosotros. Estamos todos conectados y todos nos han dado su respaldo. Aunque el gobierno ha tratado con otras organizaciones que no están movilizadas, de crear una nueva comisión para no respetarlo a nosotros. Pero lamentablemente no ha resultado. Llamaron a Osorno, llamaron a Valparaíso, a San Felipe y los Andes, para que fueran a una reunión con estos dirigentes que no tienen base social y no están movilizados. Le ofrecieron los pasajes y le ofrecieron 500 mil pesos. Pero ellos le dijeron, si Rancagua dice que no, no vamos a ningún lado porque ellos son los que están negociando. Y por lo tanto, de Arica a Punta Arena, en la misma forma que se torturó, de Arica a Punta Arena, de Mara a Cordillera, todos los compañeros que están movilizados nos han dado el 100% de respaldo a nosotros. Hoy día ustedes me dicen que son los que están negociando. ¿Ustedes están negociando directamente con el gobierno a través del gobierno regional o directamente con el gobierno de Chile? No, estamos trabajando junto con el obispo Goy. Ayer tuvimos una reunión con el gobierno. Vino Patricia Silva, María Jesús Fernández y un señor que se llama Guillermo, que no le supimos el apellido. Ellos vinieron los tres en representación del gobierno. Nos entregaron una propuesta que para nosotros fue insuficiente. Y nosotros hicimos una nueva propuesta. Así que ellos la están estudiando en este momento y estamos esperando alguna respuesta en cualquier momento. Nosotros, como dice este letrero que está aquí al lado, morir luchando nunca los expresioneros políticos de rodillas suplicando. Y estamos dispuestos a dar nuestras vidas si eso es necesario para que todos los que queden vivos puedan tener una vida mejor. Y créame que tienen mucho apoyo por la cultura cívica que alguna de las personas tiene hoy en día. La verdad que sí. El apoyo que tenemos en agua, café, té, es solidaridad popular. Y eso le damos las gracias. Y también le queremos dar las gracias a nuestras familias. Nuestras familias que están sufriendo porque no estemos en casa. Queremos reconocer la solidaridad de nuestras hijas, de nuestras esposas que se han sacado la mugre, tratando de atendernos y echándonos de menos y rogándonos que vamos nuevos a la casa. Pero también entiende que si no luchamos no vamos a poder ganar nada. En estos momentos ya abandonaron la huelga tres compañeros, dos regresaron que están aquí. Tres. Cesario, Amable y El Mundo. Por una sola razón se regresaron. No podían estar en sus casas pensando que nosotros estábamos acá. Una vez que fueron nivelados sus presiones, su nivel de azúcar, cualquiera fue su descompensación, ellos dijeron no puedo seguir aquí y se vinieron. Y aquí están de vuelta. Hay solamente una compañera que se fue porque tiene muchos problemas patológicos. Se quedó su hijo por ocho días, reemplazándola a ella. Y hoy día va a llegar un compañero que viene de Concepción, que es bien importante, Sebastián Acevedo. El hijo de Sebastián Acevedo que se inmoló en Concepción, en el tiempo de la dictadura, porque la dictadura le tenía a sus hijos detenidos y nos los quería entregar. Y él se quemó a los monzos. Y él se viene a sumar con nosotros hoy día, esta noche llega. Así que queremos agradecer toda la solidaridad nacional e internacional que nos ha llegado. Tenemos diputados de Italia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, y sin número de países donde están chilenos refugiados, también nos han llegado cartas de solidaridad con nuestro movimiento. Este es un movimiento serio. Este no es un movimiento cualquiera. La edad fluctúa entre 70 años de promedio. Recién hacíamos un chiste de que tenemos más de mil años de los compañeros que estamos aquí. La agrupación completa. La agrupación completa. Y como se los sumó uno más a última hora, ya tenemos 1.300 decían órganos. Así que también el espíritu de felicidad tampoco lo van a matar. Vamos a seguir luchando y posiblemente vamos a morir riendo, pero vamos a ganar esta lucha. De una forma u otra, el gobierno va a tener que reconocer que es un derecho de dignidad por la paz y la justicia. Queremos morir con dignidad. Y eso es lo que estamos buscando. Don David, hoy día usted con todo eso nos conmueve, porque acá yo logro ver y darnos cuenta de las fuerzas que tienen ustedes por luchar, por un beneficio, ya sea monetario y también para ustedes y como su familia. No me gustaría que pase lo que usted dice de irse y con la alegría. Me gustaría que esto sí funcione y que ustedes puedan disfrutar de sus logros. Pero hoy día me llama la atención que el ser humano es alimentarse una necesidad fundamental. Hoy día, ¿ustedes con qué están reemplazando un suplemento alimenticio? ¿Me nombra solamente líquidos? Sí, es una huelga líquida porque no podemos hacer una huelga seca con nuestras condiciones. Casi todos tenemos diferentes patologías. Si hiciéramos una huelga seca nos duraríamos más de ocho horas. Y ni ustedes ni nadie. Y ahí no pasaría nada. Posiblemente ahí el gobierno se versinaría un par de veces y después adiós. Entonces no queremos eso. Lo que estamos haciendo es dejar una huella. El pueblo que no lucha no puede ser libre. Y por lo tanto, nosotros si queremos la libertad para vivir con dignidad, tenemos que luchar. Sabemos que alimentarnos es importante. Pero no tenemos la otra posibilidad. No podemos andar corriendo detrás del guanaco. O que el guanaco nos pille, nos moja, nos vamos a morir de una pulmonía de todas maneras. Y sin ningún beneficio. Preferimos luchar calmadamente, pacíficamente. Esto no es una forma violenta. Sabemos que estamos poniendo nuestras vidas en peligro. Pero estamos seguros de que podemos lograr algo. Y podemos sensibilizar a los tecnócratas que tiene el gobierno trabajando en esto. Que realmente nos ven como un problema previsional. Y no como un problema político que es lo que es realmente. Cuando reconozca eso el gobierno, vamos a poder solucionar esto rápidamente. Durante estos 24 días, ¿se ha acercado alguna autoridad a entregarles algún apoyo o a entregarles alguna respuesta de algún avance? El senador Letelier llegó acá el cuarto día de nuestra huelga y nos presentó su apoyo 100% desde que empezamos con esto. Posteriormente, Isabel Allende vino a darnos un saludo el día sábado. Y ahora hemos conversado con el obispo Goy. Ya teníamos contacto con él hace dos semanas y está trabajando junto con nosotros. Ayer participó en la reunión como un facilitador y está ayudando nuestra propuesta al gobierno en este momento. Así que esperamos que con la participación del obispo Goy y Isabel Allende, buscando contacto con llegar directo a la presidencia, podamos lograr algún acuerdo en los próximos días. Quisiéramos agradecer también al Departamento de Salud, especialmente a Price, que ha estado todos los días con nosotros. El SAMU y el director regional del hospital nos han estado vigilando. Lamentablemente ahora hay una compañera que está teniendo problemas cardíacos y estamos esperando que en cualquier minuto la venga a buscar la ambulancia para retirarla. Se llama Guadalupe Orellana, tiene 62 años, ha perdido en estos días de huelga 9 kilos y medio. Y estamos muy preocupados, esperamos que tenga la solución favorable. Esperamos que sí. Y vamos a quedar todos muy intranquilos, porque ya somos una familia. Somos una familia porque nos conocemos ya los gustos, sabemos lo que queremos, sabemos lo que buscamos. Y esta unidad nadie la puede romper. El dolor de uno es el dolor de todos. Nos recuerda mucho cuando estábamos detenidos y se llevaban a un compañero al centro de tortura, aquí al lado mismo. Todos quedábamos pensando y sufriendo por él. O cuando me llevaban a mí, todos mis compañeros y hermanos y familiares también pensaban lo mismo. Así que somos una gran familia y estamos conectados a través de todo el país e internacionalmente también. Sabemos que el gobierno va a tener que ceder, porque es algo que nos merecemos. La indemnización es un proceso que lo firmó Chile el año 49 después de la Segunda Guerra Mundial y lo reafirmó el año 1988 en el tratado donde firmaron todos los ex listadores de América Latina, especialmente cinco países, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Todos les pagaron a sus expresos y presas políticas. El ejemplo de Argentina, reciben casi 500.000 pesos mensuales de pensión y recibieron por una vez 150.000 dólares. Y el Jaguar de América aún no paga. Ahí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Plano. Quisiéramos saber su nombre. Mi nombre es Víctor Lagunas León. Don Víctor, hoy día nos gustaría que nos dé su opinión acerca de la huelga de hambre que están realizando la agrupación de expresos políticos en la sexta región. Bueno, mi opinión es bastante interesada. Mismo yo soy expreso político y conozco a varios de los que están en este momento en huelga de hambre. Yo no estoy en huelga de hambre, solamente estoy desde afuera un poco tratando de cooperar y solidarizar con ellos. Cuando usted nos dice cooperar y solidarizar, ¿en qué sentido? Bueno, fundamentalmente esto que estamos haciendo ahora, una de las falencias que existe en este momento para este movimiento, es la falta de comunicaciones. Los medios solamente informan lo que les conviene y no hay una profundización respecto a los motivos que hacen que esta gente, que estos compañeros estén en esta huelga de hambre. Usted nos dice que los medios de comunicación están informando solamente del dato duro y no de lo que hay detrás de esta huelga, lo que están sufriendo, por ejemplo, hoy día sus compañeras que están en situaciones complejas de salud. Claro, es interesante saber y darse cuenta que después de 17 días de huelga de hambre, los compañeros están sufriendo situaciones de salud que cada día y a cada hora se están agravando. Y el gobierno, de una u otra manera, ha tratado de alargar esta situación, dando incluso hace una semana, dio una fecha para que fueran representantes de estos que están en huelga a Santiago para el 7. O sea, con una desconsideración única respecto a la situación anímica y física que están teniendo estos compañeros. Hoy día, ¿usted ha visto algún avance de parte de las autoridades del gobierno? Bueno, en eso voy a decir y voy a ser honesto de que no he estado tan al tanto al respecto. Solamente tengo una especie de caricatura al respecto. Realmente parece que han habido avances, puesto que la mesa de conversaciones se ha rehecho, o sea, se ha reinaugurado porque estaban rotas las relaciones. Y ahora se están ya haciendo todas las cosas posibles para poder juntarnos a conversar. Perfecto. Bueno, fundamentalmente la impresión personal mía es que ha pasado tanto tiempo desde que sucedió el golpe militar, desde el momento en que las cárceles chilenas estaban hacinadas de presos políticos, que el tiempo ha relativizado todo. Y la gente como que se ha quedado dormida al respecto y no ha tomado conciencia en sí de lo que significó ese periodo dentro de las cárceles. Nadie habla de las cosas que sucedieron dentro de las cárceles. Y eso lo viví yo y considero que ha llegado el momento ya cúlmine en que haya un reconocimiento para toda la hecatombe que sucedió con nuestras vidas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ricardo Cerda Arancidia. Don Ricardo, hoy día nos gustaría que usted nos expresara cuál es su opinión y de qué se trata, opinión personal, esta huelga de hambre que tenemos acá en la catedral. Bueno, la verdad es que yo no tengo relación en cuanto a que haya sido torturado o detenido o prisionero político como los compañeros que están en estos momentos sufriendo una huelga de hambre que ya data de 24 días. Yo desde el segundo día de huelga me acerco hacia ellos toda vez que la madre de unos amigos era una de las huelguistas, doña Manía Inés Valencia. Y desde ahí vi la realidad que se estaba viviendo en este espacio y no lo he dejado de acompañar ni un solo día hasta hoy. Mi opinión al respecto es bastante crítica. Me duele el alma porque Chile está herido y está herido de muerte. Y lo que me da vergüenza con mucha profundidad es la indolencia de un Estado representado por los gobernantes que desde hace más de 25 años no le da solución alguna a aquellos que combatieron y fueron apresados y torturados por pensar distinto. Hoy en día ese Estado está representado por Michel Bachelet, su gobierno. Han sucedido ya cinco gobiernos de la concertación, hoy no hay mayoría, y no se le ha dado solución alguna a las justas demandas que tienen estos huelguistas. Huelguistas que dieron su vida por poder conversar hoy día. Que dieron su vida para que aquellos señores que hoy están en el poder gocen de las prebendas del sistema. Y sin embargo, nuestra Presidenta, que ella, su madre, fueron torturadas, su padre, torturado hasta la muerte, no tenga conciencia alguna de aquellos combatientes que hoy están aquí en huelga de hambre y muriéndose. Yo lo único que digo, ¿dónde quedó el alma de Chile? ¿Tan terrorífica y brutal fue la dictadura que asesinó hasta el alma de los chilenos? La conciencia solidaria no existe, ni de los gobernantes, ni de los propios partidos cuyos compañeros se están muriendo hora a hora aquí. Yo hago un llamado a la decencia, a la dignidad, al compromiso y a la empatía para con aquellos que están sufriendo y sufrieron durante los 17 años de dictadura por pensar distinto y por luchar por una sociedad mejor. Eso yo no lo puedo entender, no lo puedo aceptar y me revelo contra ellos. Principalmente contra aquellos mismos compañeros de ellos que fueron torturados y los tienen prácticamente solos. En Rancagua no solamente fueron 17 los torturados, fueron cientos. En cualquier otro país estas plazas estarían llenas, en vigilia, día y noche. No solamente con los torturados, sino que con las familias y el pueblo en general. Yo hago un llamado a la conciencia del pueblo, principalmente a las juventudes, a las juventudes que todavía no están corrompidas por este sistema maldito que ha matado al alma de Chile. Yo eso no lo acepto. Yo a mis 59 años todavía soy capaz de levantar mi puño y decir me revelo contra este Estado. Este Estado que está nuevamente torturando a los combatientes que lucharon por la dignidad de esta patria. Este Estado, si bien es cierto o no, tortura con metralletas, mi corvo está torturando con la indiferencia a aquellos que está dejando morir por una causa que es digna y justa. Hay gente que sufrió mucho y hoy día tiene causas muy malas de salud. Absolutamente. Ustedes fueron testigos. Yo eso lo veo todos los días. Todos los días aquí. Como llega la ambulancia, como se descompensan los huelguistas. Pero ellos, a pesar del maltrato de este Estado, de la indiferencia de este Estado, de la tortura que le está haciendo el Estado a ellos, nuevamente, en un periodo que se dice democrático, ellos están con su dignidad a tope, a tope, con su convencimiento que están luchando por una causa justa en lo más alto. Ellos, nosotros debemos ser agradecidos de ellos porque le están dando una lección de decencia y dignidad a este país. Decencia y dignidad que tanta falta le hace a esta sociedad. Es una fuerza increíble. Absolutamente. Yo me saco el sombrero frente a las luchas que están dando ellos, a la lección que nos están dando. Por eso me duele mucho y profundamente. Yo me revelo contra el Estado y el gobierno. Si el Estado y la política no cumplen su rol central, que es velar por el bienestar del ser humano en su entorno, quiere decir que el Estado y la política no sirven de nada. Hay que refundar este país. Y yo me revelo y me declaro enemigo del Estado toda vez que está torturando nuevamente a compañeros ancianos de la tercera edad, ¿cierto? Sin misericordia alguna. Ignorándolos cada día. Absolutamente ignorantes del pesar, el malestar y de lo que están sufriendo ellos. Han invisibilizado este movimiento. Lo han tratado de quebrar en varias oportunidades. Han venido los representantes del gobierno a hacerles ofrecimientos que son insolentes en realidad. Miseria. Miseria es lo que le han ofrecido. Ellos no se merecen esto. El pueblo no debe aceptar esto. Nosotros debemos tener la capacidad. Los jóvenes, ustedes jóvenes, deben levantarse de sus asientos, de sus puestos. Dijenle la televisión un rato de lado y vengan a combatir desde afuera junto a estos nobles viejitos que nos están dando una lección. Están peleando nuevamente por ustedes para entregarles un país decente, justo y digno. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes muchas gracias. 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 Gracias.